Apaguen el, 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 juego por favor, por no se vayan a quemar. Ey, mami, tú te portas mal, portas mal, portas mal, ey. Ey, mami, tú te portas mal, ey, mami, ey, mami, ey, mami, tú te portas mal, ey, portas mal, portas mal, ey, mami, tú te portas mal, con el palo te voy a castigar, tú me dices, Luis. Quítate que voy, balo, la calidad para los veteranos, nunca pasa de moda, mami. Ey, mami, tú te portas mal, con el palo te voy a castigar, tú me dices, ey, mami, tú te portas mal, con el palo te voy a castigar, tú me dices, ey, mami, tú te portas mal, con el palo te voy a castigar, tú me dices, ey, mami, tú te portas mal, con el palo te voy a castigar, tú me dices, ey, mami, tú te portas mal, con el palo te voy a castigar, tú me dices, ey, mami, tú te portas mal, con el palo te voy a castigar, tú me dices, ey, mami, tú te portas mal, con el palo te voy a castigar, tú me dices, ey, mami, tú te portas mal, con el palo te voy a castigar, tú me dices, ey, mami, tú te El palo, pasa la disco y te sienta al palo, saluda a todos tus bandas que están al palo, y por supuesto el que canta es falo. El palo, pasa la disco y te sienta al palo, saluda a todos tus bandas que están al palo, y por supuesto el que canta es falo. Palo, 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 palo. Si yo llamo colecha a mi amiga, ya le tengo que poner un poco de reje, para siempre tener y poder suponer que la chica cuando baila lo que quiere es mover. Si yo llamo con leche a mi amiga Janelle, le tengo que poner un poco de leche para hacer este equipo. Él supone que la chica cuando juega lo que quiere es mover. No, si baila así, dime, si ve, si mueva así, dime, si ve, si mueva así, si cuando canto le cito. No, si baila así, si ve, si mueva así, si ve, si mueva así, si cuando canto le cito. La calidad para los veteranos nunca pasa de moda. Mucha. Javi, perdé que. Ey, mami, tú te portas mal. Con el palo te voy a castigar, tú dices. Ey, mami, tú te portas mal. Con el palo te voy a castigar. Ey, mami, tú te portas mal. Con el palo te voy a castigar. Tú me dices. Ey, mami, tú te portas mal. Con el palo te vas y vas. Si la chica lo que quiere es pegar, cuando falo canta la pone a bailar. Porque este ritmo es muy original. Si la que la escucha lo que quiere es bailarlo, si la chica lo que quiere es pegar, si la celoso lo es soloso. Y yo poderoso digo es lo que pasa cuando hay interés, si la celoso lo es soloso. Y yo poderoso digo es lo que pasa cuando hay interés. Ey, yeah. Y no te eches pa' tras. Cuando falo canta pues te pone a bailar. Ey, yeah. Y no te eches pa' atrás. Cuando falo canta pues te pone a bailar. Hey, mami, tú te portas mal, portas mal, portas mal